Retornamos a Nuestra América, concretamente Centroamérica, porque en Guatemala al menos 20.000 personas exigieron al Tribunal Supremo Electoral que permita la inscripción de la ex primera dama Sandra Torres a las elecciones presidenciales previstas para septiembre de este año. Los simpatizantes de la líder de la coalición política UNE-GANA marcharon hasta la capitalina Plaza de la Constitución. Allí manifestaron su rechazo a la decisión del organismo electoral que refutó la postulación de Torres. El alto tribunal argumentó que la ex primera dama incurrió en un fraude por haberse divorciado del saliente mandatario Álvaro Colón para optar por su cargo. Mientras se espera que el Tribunal Supremo de Justicia dicte una resolución al conflicto, se insiste que la impugnación es una maniobra coordinada por sectores políticos de la derecha. Son ellos, son ellos, son ellos, los enemigos del pueblo, los enemigos de la democracia, los que no quieren que hoy yo participe como candidata presidencial. ¡Tienen miedo! ¡Están porque me tienen miedo y saben que vamos a ganar!